Partido de ayer, pues bueno, contra un rival que podemos decir un poco como que no es de nuestra liga, para entendernos. Aún así creo que el equipo hubo momentos muy buenos, incluso aunque parezca que llegamos al descanso 10 abajo, con un segundo cuarto donde solo conseguimos meter dos puntos, pero también conseguimos dejarlas allá solo en seis. No fue un mejor día a nivel de porcentajes, la verdad que tiramos más veces que esa canasta, pero tenemos unos porcentajes de tiro muy malos y que podemos un poquito achacar a la falta de acierto, porque realmente no hubo un mal partido, dimos la cara en el partido, pero no estuvimos nada, nada acertados. Es que tuvimos un 14 de 42 en tiros de dos y un 3 de 26 en triples, metimos 17 tiros en todo el partido. Así es, pues muy difícil poder ganar ningún partido. Pero sí que el equipo atrás estuvo mucho más serio, estuvo más compacto, conseguimos que ellas, aunque rompieron el partido en el tercer cuarto, no hicieran una sangría, a pesar de que nuestros tiros eran con unos porcentajes malísimos y podía haber sido un partido en ese sentido muy complicado. El equipo dio la cara, llevamos muchísimos partidos en las últimas dos semanas. Físicamente ahora mismo el equipo lo nota muchísimo y yo creo que quiero achacar la falta de acierto un poco por ahí. Ahora tenemos tres días antes del partido de Lima, cuatro días para descansar y prepararnos bien. Y nos van a venir muy bien porque, ya te digo, llevamos partidos, una cantidad de partidos en la última semana que el equipo prácticamente no puede ni entrar en pista. Entonces, bueno, prepararnos para Lima y Ardoi, que son los siguientes dos retos. Son dos partidos que esperemos poder competir mejor y a ver si conseguimos mejorar el porcentaje de tiro para estar en partido en ambos partidos. Así que, bueno, seguir trabajando, ya sabemos perfectamente que la situación es complicada, pero bueno, sí que ese partido del jueves contra Lima que es aplazado, si conseguimos sacarlo y recortar, nos da mucha vida.